Contento de acompañar a Andrés a todo el desarrollo que viene haciendo históricamente el municipio de Florencia Varela en lo que tiene que ver con la producción y en lo que tiene que ver con el apoyo social. En febrero vinimos a poner en marcha la tarjeta alimentaria, lo hicimos junto con Andrés y partimos de la base de la cuestión alimentaria, de atender lo básico. Hoy estamos poniendo en marcha la segunda etapa de la política social que es trabajo. Firmamos un convenio para un fondo de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Realmente hay un Estado Nacional presente, Alberto Fernández, sus ministros en el territorio ayudando a la gente. En donde se pasa ya desde la asistencia al trabajo genuino. Aquí estamos viendo equipamiento, estamos viendo bienes de uso, estamos viendo trabajadores para que puedan colaborar también con la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!